Dicen que eres lo que comes. Si eso es cierto y luego dirigiéndonos con estas bombas sorprendentes, la mayoría de nosotros somos increíblemente peligrosos. Puede que no lo conozcas, pero muchos de los alimentos que comes cada día contienen toxinas ocultas, parásitos y venenos que pueden causar efectos secundarios muy molestos, desde cerezas venenosas hasta sushi infestado a gusanos. Prepárate para explorar la verdad aterradora detrás de estos sabrosos platillos. Carne procesada Si eres un carnívoro comprometido, tengo algunas malas noticias para ti. La carne procesada puede ser deliciosa, pero viene con algunos riesgos alarmantes. Resulta que cualquier carne que sea modificado para mejorar el gusto o aumentar la vida útil, como el salami, tocino o salchichas, se clasifica como un carcinógeno del grupo 1 por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Eso significa que basado en innumerables estudios extensos, los científicos están seguros de que la carne de alimentación procesada aumenta tu riesgo de cáncer. El problema proviene de la forma en que se prepara la carne procesada. Los nitratos y los nitritos se utilizan para mantener la carne fresca por más tiempo, pero cuando los comemos, nuestros cuerpos pueden convertirlos en productos químicos llamados nitrosaminas. Estos pueden dañar nuestro ADN contribuyendo al riesgo de cáncer a lo largo del tiempo. Cuando la carne se cocina a altas temperaturas como a la parrilla, se producen más de estos compuestos dañinos, aumentando aún más el riesgo. De hecho, un estudio de medio millón de comedores de carne del Reino Unido encontró que comer 76 gramos de carne roja o procesada al día, el equivalente a solo 3 rebanadas de jamón, aumenta tu riesgo de cáncer intestinal en un 20%. Esto no significa que tengas que volverte vegano, pero los nutricionistas están de acuerdo en que limitar la carne procesada por la ingesta es definitivamente una opción saludable. Entonces, en lugar de llevar a casa tocino, intenta algo sin procesarse como pollo, pavo o incluso… una alternativa libre de carne. Si estos hechos sorprendentes quitaron tu amor por el jamón, haz clic en el botón de me gusta. Y si los nutricionistas tendrán que sacar las salchichas de tus manos frías y muertas, presiona el botón de suscribirte. Como publicamos contenido fascinante cada semana, presionar el botón es una opción igualmente sabrosa. Ahora veamos otros alimentos más peligrosos. Desde mozzarella hasta parmigiano y rellano. Italia es famosa por sus deliciosos quesos. Pero ¿sabías que la isla italiana de Cerdeña es el hogar del queso más peligroso, una especialidad regional con un ingrediente secreto estomacal? Casu marzu, que literalmente significa queso podrido, obtiene su sabor maduro de miles de gusanos vivos. Y no estoy bromeando. Para producir esta delicadeza sorprendente, una rueda de queso infestada con mosca se almacena en una cabaña oscura durante 2 a 3 meses. Los huevos de mosca eclosionan en gusanos. Que se comen el queso, lo digieren y defecan en forma de crema espesa y suave. Luego, los comensales valientes extienden ese queso cremoso en rebanadas de pan y lo comen. Hay dos reglas para comer casu marzu. Regla 1. Siempre cierra los ojos antes de tomar un bocado. Los gusanos de queso utilizados para hacer el casu marzu pueden saltar hasta 15 centímetros en el aire. No querrás que uno aterrice en tu ojo. Regla 2. Una vez que el bocado esté en tu boca, asegúrate de masticar bien. Cualquier gusano que tragas con vida podría establecer un campamento en tus intestinos, lo que podría resultar en una infección parasitaria. Por esta razón es ilegal comprar o vender casu marzu en Estados Unidos. A pesar de su reputación como un peligro para la salud, los locales afirman que el queso es un poderoso afrodisiaco. ¿Este queso te pondría de humor para el amor? Házmelo saber abajo en los comentarios. Jugo de frutas. Está bien, el jugo de frutas no es exactamente un alimento, pero está hecho de comida. Así que lo discutiré de todas formas. Puede sorprenderte el saber que, según el experto en obesidad de los Estados Unidos, el Dr. Robert Lustig, caloría por caloría el jugo de frutas es peor para ti que las bebidas gaseosas. Suena una locura, pero un estudio de 2019 sobre 14,440 adultos estadounidenses descubrió que cada consumo diario de 340 mililitros se asoció con un riesgo de mortalidad del más de 24% en comparación con no beber ninguno en absoluto. Mientras tanto, la misma cantidad de soda solo tiene un aumento en la tasa de mortalidad en un 11%. Entonces, ¿por qué es tan malo el jugo para nosotros? Bueno, la mayor parte del azúcar en fruta es fructosa, que tiene algunos efectos secundarios bastante poco saludables. Es adictivo y puede engañar a nuestro cerebro a pensar en que todavía estamos hambrientos, incluso cuando hemos consumido nuestra parte justa de calorías. Cuando comemos un trozo de fruta, el contenido de la fibra contrarresta estos efectos al desacelerar la absorción de fructosa y ayudarnos a sentirnos llenos. Mientras tanto, los jugos liberan los azúcares en la fruta mientras rompen la mayor parte de la fibra. Como resultado, el jugo tiene muy pocos beneficios de aumento en la salud de comer frutas, y está vinculado a la obesidad, las caires dental y un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Ah, puede ser un delicioso vaso de jugo de naranja por la mañana, pero posiblemente me quede con el agua a partir de ahora. Fugu. ¿Estarías dispuesto a arriesgarte a cierta muerte para comer esto? Lo que estás mirando es el sushi de pez globo, conocido como fugu, una delicadeza muy buscada en Japón. Según informes, el pescado es tan delicioso que cada año las personas están literalmente muriendo por probarlo. No estoy exagerando. El pez globo contiene tetrodotoxina, un veneno 1.200 veces más letal que el cianuro. Cada pez globo contiene suficiente para matar a 30 personas, y no hay antídoto conocido. En cualquier caso, muchos chefs japoneses pasan de 2 a 3 años obteniendo una licencia especial para permitirlas preparar este platillo y servirlo después de eliminar cuidadosamente la piel y los órganos tóxicos, debido a la capacitación intensiva requerida para obtener una licencia de preparación de fugu, el plato puede costar más de 200 dólares. Dado que comer fugu preparado incorrectamente puede causar parálisis y muerte, está prohibido en los Estados Unidos y al Reino Unido. Si estás absolutamente decidido a intentarlo, recuerda que casi todas las muertes ocurren cuando las personas sin capacitación o sin licencia preparan este plato. Así que asegúrate de que tu fugu sea servido por un profesional. Chile picante rojo Un chile picante puede dejarte bastante caliente e incómodo, pero pocas personas se dan cuenta de que los efectos secundarios de comer chiles excesivamente calientes pueden ser mucho más espantosos que simplemente una visita de inodoro doloroso al día siguiente. Por supuesto, los chiles realmente no pueden quemarte, a menos que estén en llamas cuando los comas. En lugar de eso, los chiles contienen un compuesto químico llamado capsaicina, que activa las neuronas en nuestros cerebros responsables de sentir calor. Esto juega con nuestros cerebros para activar nuestro sistema de defensa de quemaduras, que es donde puede comenzar el problema. Esto puede causar inflamación a medida que los vasos sanguíneos envían más sangre a la zona afectada. También vómitos, ya que el estómago trata de deshacerse de lo que sea que te esté quemando, e incluso ampollas, ya que el cuerpo infla sacos llenos de líquido para proteger los tejidos más profundos. Cuanto más caliente es la pimienta, más extremos son los efectos secundarios, ya que nuestros cuerpos intentan apagar las llamas imaginarias. Si deseas evitar estos síntomas, echa un vistazo a la escala de Scoville antes de tomar tu siguiente chile. Esta escala mide la concentración de capsaicina en diferentes variedades de chiles, clasificándolo según su calor. Su promedio de pimiento jalapeño mide un moderado de 5.000, mientras que la pimienta fantasma, que cuenta con un millón de unidades de calor, es tan caliente que incluso ha sido armada por un ejército indio en forma de granadas de chile. Mientras tanto, el chile oficial más caliente del mundo, el Segador de Carolina, alcanza unos increíbles 1.569.300 unidades. Incluso hay un pimiento nuevo conocido como pimiento X, que según informes cuenta con una asombrosa cantidad de 3.180.000 unidades de Scoville, aunque esta cifra aún no se ha confirmado oficialmente. ¿Estarías lo suficientemente loco como para probar un pimiento X? Hazmelo saber abajo en los comentarios. Soda salvaje Todos sabemos que la elección de una soda no es lo más saludable. ¿Pero sabías que el exceso de azúcar en bebidas endulzadas puede dañar nuestras células, haciéndonos lucir más viejos? Un estudio reciente encontró que, en realidad, puede alterar las partes de nuestros cromosomas vinculados al envejecimiento, conocido como telómeros. Se encontró que beber diariamente 591 mililitros durante más de 3 años puede llevar a cambios consistentes con obtener 4.6 años más para una persona que no consume soda. Durante periodos más largos, estos cambios dañan la piel y aumentan el riesgo de una muerte temprana. Lamentablemente, las bebidas dietéticas no son mucho mejores, aunque contienen menos calorías están llenos de edulcorantes artificiales, que en realidad pueden hacer que ganes peso. Cuando probamos edulcorantes artificiales, nuestro cerebro asume que acabamos de consumir azúcar y se prepara para una afluencia de calorías. Pero cuando estas no llegan, nos dejan con ansias de calorías que nuestros cerebros esperaban, haciéndonos más propensos a comer en exceso más tarde en el día. Entonces, con los peligros en ambos lados de la cerca, es posible que sea mejor evitar ser un tonto para las cosas con gas por completo. San Nak Ji ¿Te comerías un pulpo que se mueve y se retuerce? Por asqueroso que parezca este plato, en realidad se considera un manjar en Corea. Se llama San Nak Ji y se elabora matando un pequeño pulpo y comiéndolo mientras la actividad nerviosa residual lo mantiene en movimiento. El manjar especial viene con una advertencia de salud inusual. Si los comensales no mastican bien su bocado, puede resultar mortal, incluso después de que el pulpo muere. Las ventosas de sus tentáculos aún pueden adherirse a las superficies, lo que significa que pueden adherirse al interior de la boca o la garganta al bajar. Una vez conectados, los tentáculos pueden ser terriblemente difíciles de quitar, creando un peligro de asfixia. De hecho, seis comensales temerarios mueren cada año por asfixia con San Nak Ji. Podrías llamarlo la venganza del pulpo, pero yo lo llamaría una razón para no comerlo nunca. Salmón de cultivo Hay algo sospechoso en el salmón de cultivo. Tal vez sea el hecho de que a pesar de ser rico en omega 3, está absolutamente plagado de químicos dañinos. Específicamente los especímenes noruegos de pescado son inusualmente altos en policlorobifenilos, o PCB, químicos industriales peligrosos que han sido prohibidos en Estados Unidos desde 1976. Los PCB se usaban para aislar equipos eléctricos, pero cuando los humanos los consumían inadvertidamente, se clasificaban como una causa probable de cáncer, y se sabe que dañan el sistema inmunológico y causan problemas reproductivos. Entonces, ¿cómo terminaron estos productos en el salmón de cultivo noruego? Bueno, el salmón de cultivo se alimenta con gránulos hechos de restos molidos de peces pequeños. Como resultado de la eliminación inadecuada de desechos por parte de las fábricas, a lo largo de las vías fluviales en las que residen, estos pequeños peces individuales contienen trazas de PCB y otras sustancias químicas industriales nocivas. Cuando se concentran varios peces en un solo gránulo, el resultado es inusualmente alto en estos productos químicos. El salmón de cultivo luego consume estos gránulos absorbiendo los PCB en sus tejidos grasos, que finalmente son consumidos por los humanos. En 2018, los investigadores de toxicología encontraron que este salmón contenía 5 veces más toxinas en general que cualquier otro alimento probado, por lo que la próxima vez que quieras pescado, es posible que prefieras el tipo silvestre. Comida rápida Con altos niveles de azúcar, sodio, grasas saturadas, carbohidratos y calorías, la comida rápida no es exactamente saludable. La mayoría de las personas se dan cuenta de que el consumo regular de comida rápida está relacionado con la obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes. ¿Pero sabías que también es malo para tu cerebro? Un estudio de 2011 publicado por la revista de nutrición de salud pública encontró que aquellos que comen comida rápida con regularidad tienen un 51% más de posibilidad de sufrir depresión. Aunque se necesita más investigación para establecer con precisión qué causa este vínculo, los científicos están de acuerdo en que comer comida rápida afecta a nuestro cerebro de varias formas preocupantes. Por ejemplo, la investigación de la Universidad de Ontario Occidental reveló que el consumo excesivo de alimentos ricos en calorías puede en realidad reestructurar el cerebro, lo que da como resultado un control deficiente de los impulsos y los antojos. Esto se debe a que comer comida rápida desencadena la liberación de dopamina, lo que nos da una poderosa sensación de bienestar. Si experimentamos este alto con demasiada frecuencia, nuestro cerebro responde reduciendo la cantidad de receptores de dopamina, lo que significa que necesitamos consumir más comida chatarra para alcanzar el mismo alto nivel de dopamina. Con esta tolerancia elevada, los consumidores habituales de comida rápida pueden empezar a sentirse infelices si no obtienen su dosis de comida en particular. El mejor consejo es mantener la comida rápida al mínimo si deseas mantener tu mente y cuerpo en óptimas condiciones. Cerezas ¿Sabías que todas las cerezas contienen un veneno mortal? La sabrosa carne roja es segura para comer, pero el hueso de la cereza contiene una sustancia natural llamada amigdalina. Cuando ingerimos este compuesto, nuestros cuerpos lo descomponen en el infame veneno, cianuro. En cantidades significativas, esto es veneno. No entres en pánico. Probablemente estarás bien si accidentalmente te tragas un hueso de cereza entero. El veneno está contenido en semillas en el centro del hoyo, que es indigerible. Esto significa que la mayoría de los casos pasará a través de tu sistema intacto, evitando que tu cuerpo absorba la sustancia letal escondida en su interior. Sin embargo, si cortas, trituras o masticas el hueso, el veneno podría ingresar al torrente sanguíneo, evitando que tus células usen oxígeno. La cantidad de amigdalina en un hueso varía de cereza a otra, pero en general 2 a 3 son suficientes para producir síntomas potencialmente mortales. Otras frutas de hueso, incluidas los albaricoques, las ciruelas y los melocotones, contienen una sustancia venenosa, aunque probablemente correrás un riesgo más inmediato de atragantarte con ellas. De manera similar, una manzana también contiene amigdalina, aunque la cantidad es tan pequeña que se necesitaría más de 100 para matarte. Aún así, probablemente sea mejor evitar masticar semillas de manzana. Perros calientes Como ya sabes, las carnes procesadas aumentan tu riesgo de cáncer, pero esa no es la única razón por la que es posible que desees superar tu hábito de perros calientes. Estos bocadillos en forma de salchicha son en realidad una de las principales causas de asfixias en niños menores de 14 años, lo que significa que deben servirse con una orden secundaria de extrema precaución. Tiene sentido. Cuando lo piensas, los perros calientes son suaves, resbaladizos y del tamaño perfecto para bloquear una vía respiratoria. De hecho, la Academia Estadounidense de Pediatría está tan preocupada por el riesgo que en 2010 pidieron a los fabricantes que rediseñaran la icónica forma del perro caliente. Sin embargo, hasta que eso ocurra, es posible que desees cortar en rodajas finas las salchichas antes de servírsela a los niños, o para ti mismo, si no puedes confiar en que las mastiques. ¿Tienes alguna nueva idea para forma de perros calientes? Házmelo saber abajo en los comentarios. Bagels ¿Me creerías si te dijera que los bagels son uno de los alimentos más peligrosos de tu cocina? Es cierto, pero no por las razones habituales que hacen que los alimentos sean peligrosos. Cada año alrededor de 2.000 estadounidenses terminan en la sala de emergencia tras cortarse las manos preparando bagels. De hecho, estos errores vergonzosos son tan comunes que los médicos tienen un nombre para ellos, LRB o lesiones relacionadas con bagels. El problema es que los bagels a menudo necesitan sostenerse para ser cortados. Es por eso que la mayoría de los casos de LRB los sostienen con la mano no dominante, que sostiene al bagel resbaladizo durante el corte traicionero. Y los bagels no son el único alimento en tener en cuenta al manipular cuchillos. En 2019, investigadores de la Universidad de Emory advirtieron sobre una epidemia de lesiones causadas por cortar aguacates, con más de 27.000 incidentes reportados entre 2003 y 2017. Los aguacates son redondos y resbaladizos, una combinación arriesgada cuando se maneja un cuchillo, liderando el fenómeno para ser apodado como mano de aguacate. Gente, cuidado con los dedos. Nuez moscada ¿Sabías que tu especie festiva favorita esconde un secreto tóxico? La nuez moscada contiene una sustancia llamada miristicina, que puede afectar al sistema nervioso central provocando alucinaciones salvajes, vómitos y en casos extremos, la muerte. Una vez que la miristicina se absorbe en el cuerpo, estimula la liberación de una proteína llamada citocromo C, que causa la muerte celular y en cantidades significativas, conduce a fallas orgánicas. Como resultado es altamente tóxico. Solo una cucharadita de la especie es suficiente para causar síntomas de envenenamiento por miristicina, y con solo dos cucharaditas podrían matarte. Afortunadamente, la mayoría de las recetas que incluyen nuez moscada solo requieren pequeñas cantidades y alimentan a varias personas. Pero definitivamente piénsalo dos veces antes de espolvorear demasiado sobre tu ponche de huevo navideño. De lo contrario, la miristicina podría hacer que te sientas como la muerte y veas doble. Almendras silvestres Por inocentes que parezcan, es posible que desees pensarlo dos veces antes de recoger almendras silvestres. Las almendras que vemos en las tiendas son una sabrosa variedad conocida como almendra dulce. Pero estas nueces tienen un gemelo malvado conocido como la almendra amarga o silvestre, que es muy venenosa cuando se come cruda. Las almendras amargas contienen amigdalina, la misma sustancia que se encuentra en los huesos de la cereza. Estas se descomponen en cianuro. Incluso un pequeño puñado de almendras amargas es suficiente para causar una intoxicación severa, mientras que entre 7 y 50 pueden matarte dependiendo de tu peso. Las almendras amargas fueron una vez la única variedad existente hace unos miles de años, cuando se desarrolló una mutación genética que inhibió la capacidad de la nuez para producir amigdalina. Esto dio lugar a la almendra dulce, que todavía contiene amigdalina pero solo en pequeñas cantidades, lo que significa que comerlas no te enfermará. Después de miles de años de plantación selectiva, ahora es raro ver almendras amargas. De hecho están muy reguladas en Estados Unidos, donde es ilegal cultivarlas o venderlas comercialmente como alimento. Sin embargo, todavía se comen en algunas partes del mundo, y se pueden encontrar escondidas en pasteles de fruta alemanes, jarabes griegos e incluso Kit Kats japoneses. Pero no te preocupes mucho, estas almendras amargas se cocinan para reducir el contenido de amigdalina, lo que las hace relativamente seguras de consumir. No agregues almendras amargas a tu dieta, por favor. Fruta de aquí ¿Alguna vez has visto una de estas antes? Este es el aquí, la fruta nacional de Jamaica que juega un papel protagónico en muchos platos tradicionales jamaicanos. El centro carnoso de este sabroso manjar contiene un sabor tropical a nuez y una textura suave, y combina perfectamente con pescado salado. Sin embargo, ten cuidado porque la fruta aquí tiene un lado oscuro. El aquí verde contiene un veneno llamado hipoglicina, que causa una enfermedad conocida como enfermedad de los vómitos de Jamaica. Como su nombre indica, esto implica náuseas y diarrea desagradable, y en casos graves incluso puede provocar un coma o la muerte. Afortunadamente las cantidades de hipoglicina disminuyen enormemente a medida que la fruta madura, lo que significa que son perfectamente seguras para comer siempre que se recojan en el momento adecuado. Así que la próxima vez que estés en Jamaica, recuerda estar atento a las cáscaras rojas maduras que se hayan abierto a lo largo de las vetas, a menos que tengas un estómago muy fuerte. Pasta y arroz ¿Sabías que si dejas el arroz o la pasta cocidos fuera de la nevera durante mucho tiempo, pueden sufrir una transformación mortal? Las esporas de una bacteria llamada Bacillus cereus viven comúnmente en la pasta cruda y el arroz, y pueden sobrevivir al proceso de cocción. Cuando se deja reposar un plato de arroz o pasta durante varias horas a temperatura ambiente, estas esporas pueden convertirse en bacterias, que se multiplican y secretan toxinas dañinas conocidas como enterotoxinas. Una vez absorbidos por nuestro cuerpo estos atacan nuestros órganos, causando desde vómitos a insuficiencia hepática fatal. La cocción o el recalentamiento adicional no eliminarán las toxinas de los alimentos, y varias cepas de estas bacterias resistentes son tolerantes al frío, lo que significa que pueden continuar sobreviviendo y multiplicándose incluso cuando el plato se guarda en el refrigerador. Dicho esto, si bien no es 100% efectivo, guardar las sobras en el refrigerador pronto sigue siendo la mejor opción, para evitar una desaparición relacionada con el arroz y la pasta. ¿Quién hubiera esperado tal traición de estos héroes de la despensa? Huevos Los huevos están en el centro de un intenso debate, y no me refiero a que son demasiado fáciles de usar. Durante años, los científicos han estado discutiendo sobre si su alto contenido de colesterol es malo para nuestra salud. El colesterol es una sustancia grasa que nuestro cuerpo usa para construir células, pero demasiado colesterol puede obstruir nuestros vasos sanguíneos, restringiendo el flujo sanguíneo y aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas. De hecho, un estudio de 2019 de 30.000 adultos encontró que, por cada medio huevo ingerido por día, el riesgo de una enfermedad cardíaca aumentó en un 6%, mientras que el riesgo de muerte prematura aumentó en un 8%. En general, los huevos son una gran fuente de proteínas y vitaminas, y tienen una gran cantidad de beneficios para la salud, por lo que eliminarlos por completo puede no ser prudente. La investigación ha relacionado la fosfatidicolina, un nutriente que se encuentra en los huevos, con un riesgo reducido al Alzheimer, y la Asociación Estadounidense del Corazón sugiere que hasta 7 huevos a la semana pueden ser parte de una dieta saludable. Solo recuerda cocinarlos bien, ya que los huevos crudos pueden transmitir salmonella, una bacteria que puede causar una intoxicación alimentaria grave. La salmonella puede sobrevivir incluso si un huevo se cocina ligeramente, por lo que es más seguro preparar huevos que estén firmes por completo. Tus amigos amantes de la comida pueden poner los ojos en blanco, pero la seguridad alimentaria no es una broma. Nueces de anacardo Puedes pensar que has comido uno o dos anacardos silvestres en tu tiempo, pero los anacardos vendidos como silvestres en tiendas en realidad se han tostado o cocido al vapor, eliminando las toxinas peligrosas. Los anacardos verdaderamente silvestres se ven así. Son la semilla de una fruta agridulce llamada manzana de anacardo. Si bien las frutas son comestibles, las cáscaras que contienen los anacardos contienen urixiol, una sustancia que también se encuentra en la hiedra venenosa. Esto puede causar erupciones o quemaduras si toca la piel y es tóxico cuando se ingiere. Dependiendo de tu sensibilidad a la hiedra venenosa, incluso un puñado de anacardos silvestres y sin cáscara podrían ser suficiente para matarte, ya que el urixiol puede filtrarse a través de la cáscara hacia las nueces. Entonces, a menos que los cocines primero para eliminar el urixiol, tendrás que estar loco para comer un puñado de anacardos. Sushi Si te dijera que tu sushi podría venir con una guarnición de gusanos parásitos, ¿aún lo comerías? Un estudio global reciente mostró que el pescado que se usa en el sushi está ahora infectado con 283 veces más gusanos parásitos que en los estudios llevados a cabo en la década de 1970. Si bien las razones exactas de esto aún no se han determinado, es un concepto bastante espantoso. En la mayoría de los casos, nuestro sistema digestivo mata a estos gusanos antes de que puedan hacernos daño, pero en raras ocasiones puede instalarse en todo nuestro cuerpo y causar infecciones desagradables. Solo mira estas horribles radiografías que muestran a un hombre chino con una infección grave que contrajo por comer sushi de mala calidad con regularidad. Afortunadamente, incidentes tan extremos como este siguen siendo raros, ya que la mayoría de los chefs de sushi están capacitados para eliminar gusanos. Aún así, si estás haciendo sushi, es mejor que congeles rápidamente tu pescado de antemano para matar cualquier larva no deseada. Ah, y nunca bajo ninguna circunstancia coma sushi en gasolineras. Eso es solo buscar problemas. Nueces de Brasil ¿Sabías que las nueces de Brasil son probablemente el ingrediente más radiactivo de tu cocina? Bueno, es cierto y es así. Los árboles de estas nueces pueden crecer hasta 48 metros de altura, y tienen sistemas de raíces expansivos que se entierran profundamente en la tierra para extraer minerales. Debido a la composición mineral única del país, el suelo de Brasil contiene cantidades inusualmente altas de elemento radiactivo natural. El radio, que es absorbido por las raíces de los árboles y alimentado a las nueces. Como resultado, las nueces de Brasil pueden ser mil veces más radiactivas que otros alimentos en tu cocina, aunque esto generalmente no es suficiente para preocuparte. Dicho esto, es posible que te sientas más cómodo eligiendo nueces de Brasil no brasileñas. Esto es más fácil de lo que imaginas, ya que casi el 50% de la oferta mundial ahora se cultiva en el vecino país Bolivia. Aunque es posible que todavía haya algo de radiactividad, estarás en un nivel más bajo debido a la menor concentración de elementos radiactivos en el suelo. Sin embargo, donde quiera que obtengas tus nueces de Brasil, no deberías comer más de 3 al día, ya que son una rica fuente de selenio, un mineral esencial que puede ser tóxico en grandes cantidades. Deberías estar bien siempre y cuando no te excedas, todo con moderación. ¿Este video ha cambiado tu opinión sobre algunas comidas favoritas? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber abajo en los comentarios. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.